La muerte de George Floyd sigue generando indignación en todo el país y son ya muchos los famosos que se han unido de alguna manera a estas protestas, como la reina de los realities Kim Kardashian, quien se ofreció a pagar el tratamiento de una chica que fue agredida por la policía, o el boxeador Floyd Mayweather que decidió pagar los gastos del entierro del fallecido George Floyd. George Clooney también se pronunció al respecto y dijo que la verdadera pandemia de los Estados Unidos es el racismo, en respuesta a las palabras de Donald Trump, quien amenazó con sacar el ejército si no cesaban las protestas. En el día de hoy, las grandes compañías disqueras comenzaron una campaña llamada Blackout Tuesday o Martes de Paro en español. En señal de protesta, la industria de la música se detendrá por hoy, no realizarán ningún lanzamiento y los artistas se abstendrán de hacer publicaciones en redes sociales, excepto por una foto en negro con el hashtag Blackout Tuesday en señal de apoyo. Una campaña a la que se han sumado artistas de la talla de Rihanna, Justin Bieber, Los Rolling Stones, Alejandro Sanz, El Recodo, Banda MS, Billie Eilish, Alejandro Fernández o Karol G, cambiando incluso su foto de perfil por una completamente negra. J Balvin fue más allá y hasta escribió una carta explicando a sus seguidores cómo se siente en estos difíciles momentos. Voy a golpear ese punching bag como si fuera ese policía. Kate del Castillo también se mostró muy afectada y realizó un live donde no pudo aguantar las lágrimas al recordar la muerte de George Floyd. Pues bueno, no lo estamos pasando bien ahorita como humanidad. Estamos perdiendo un poco perspectiva de muchas cosas y que los policías siguen matando gente de color. Nos hace falta mucho aprender mucho con los seres humanos. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias! ¡Gracias!